Hola, buen día. Mi nombre es Itzel Samudio y mi proyecto de investigación es sobre las plantas desérticas. Vamos a empezar sobre cuál es mi pregunta de investigación. Es, ¿qué son las plantas desérticas? Mi hipótesis es de que pienso que tendrá un efecto en las personas. No en todas, pero en la mayoría se quedaría a leer una pequeña información importante. Por lo tanto, los jóvenes y adultos podrán leer muy rápidamente la infografía con una información veraz y con puntos muy interesantes para así poder atraer al lector e influir en él para poder ayudar tanto a las plantas como al medio ambiente. Mi objetivo es hacer del conocimiento a los jóvenes y adultos la importancia de las plantas, en especial las desérticas, donde habitan sus increíbles mecanismos de supervivencia, ¿Qué desiertos están más cerca de nosotros y algunos tipos de plantas estéticas? Una, esta es una pequeña introducción sobre las plantas desérticas. Entonces, los desiertos ocupan más de una quinta parte de la superficie del planeta y están en todos los continentes. Los desiertos forman parte de una clasificación más amplia de regiones denominadas terrenos áridos. Hay muchas plantas en peligro. La contaminación de carreteras y edificios dañan los sitios donde viven las plantas. El calentamiento global también es una amenaza hacia la ecología de los desiertos. Las altas temperaturas pueden aumentar el número de incendios forestales, que alteran a los paisajes serocitos, donde la eliminación de los árboles de lento crecimiento y arbustos, sustituyéndolos por gramíneas de rápido crecimiento. Los cactus crecen en lugares cálidos donde casi no llueve. Esto es posible gracias a sus espinas, que son pequeñas hojas replegadas, que permiten que el agua evapore menos que las hojas desplegadas. Las plantas del desierto han desarrollado adaptaciones que incluyen la suculencia, la tolerancia a la sequía y la evitación de sequía. Cada adaptación es distinta, pero efectiva, y ayuda a que estas plantas prosperen bajo condiciones que matarían a la mayoría de las plantas. El impacto social en mi comunidad es que al saber un poco más sobre este tipo de plantas, podemos hacer un cambio en ver y observar a estas plantas con una mayor importancia para poder cuidarlas y protegerlas. Y sobre todo, pues, preservar nuestros desiertos, que son dos ubicados al norte del país. Es el desierto sonorense y el desierto chihuahuense. Mi conclusión es de que hay que cuidar y preservar la naturaleza, tomar posibilidad de esa situación de la desforestación y el cambio climático, ya que todo esto va relacionado al fomentar el cuidado de las plantas, podemos disminuir la extinción de estas hermosas plantas, y aparte porque nosotros también dependemos de ellas. Muchas gracias y que tenga un buen día.